¡Vamos! Era tan la pasión para acatarle a este gran pueblo Que con su tradición de donde daba yo un ejemplo Inspiración de Chamín Vega Cultura y gran virtud caracterizan a su gente Voy a cantar loco este año nuevamente La gente espera este gran momento para bailar Con lo consentido cuando llega el festival Y delegaciones que alegres llegan al festival Son bendecidas por su patrón San Sebastián Este año yo me voy pocú cuando llega el festival A visitar con mis amigos la tierra del Manito Juan Este año yo me voy pocú cuando llega el festival A visitar con mis amigos la tierra del Manito Juan Con este festival todo el pueblo Toda mi patria entera se engalana Se goza porque nadie es forastero En la tierra que jala Su gente generosa y de virtud Cultivan el tambor en la mejorana Me voy para quedarme allá en Ocú La tierra que jala Con este festival todo el pueblo Toda mi patria entera se engalana Se goza porque nadie es forastero En la tierra que jala Su gente generosa y de virtud Cultivan el tambor en la mejorana Me voy para quedarme allá en Ocú La tierra que jala En la tierra que jala ¡Hasta las 7 de la mañana! ¡Compe! Yo me voy poco, yo me voy poco 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 Oh, 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 oh La tierra que jala Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh